Y mira, hace apenas unos minutos me compartía por aquí Israel Medel, dice hoy a las 7.26 aparece un cuerpo, al parecer masculino, me dice ya sin signos vitales, junto a un autolavado, me dice en el conjunto habitacional Loma Linda. Israel nos hace el reporte y en el punto ya se encuentra mi compañera Rubí del Razo, quien tiene todos los detalles sobre esta situación que ocurrió hace apenas unos minutos. Adelante Rubí, te escuchamos. Valeria, amigos del auditorio, muy buenos días. Como lo comentas, nosotros nos encontramos sobre la calle principal de la junta habitacional Loma Linda, aquí en Inmediaciones de Barranca Onda. Y es que en este lugar fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre. Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales esta persona habría perdido la vida. Sin embargo, como bien lo comentas, Valeria, fueron los vecinos quienes alertaron de este hallazgo de un hombre que se encontraba en medio de la calle boca abajo, aparentemente sin vida. Ya como podemos observarlo en las imágenes de mi compañero Roberto Reyes, paramédicos se arribaron al punto, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos policiales se aproximaron a la zona, acordonaron esta área precisamente para que se inicien las pesquisas correspondientes y determinar cómo fue que esta persona perdió la vida. Hasta el momento también reconocemos qué edad aproximada pudiera tener este hombre. Sin embargo, ya corresponderá a las autoridades determinar cuáles fueron las causas del deceso, así como la edad, de quién se trata y qué fue lo que pasó, Valeria. Sí, completamente de miedo, Rubí. Imagínate, sales en la mañana a caminar por el punto, vas a tu trabajo y te encuentras con este macabro hallazgo. Por fortuna, ya están ahí las autoridades, tienen que hacer las investigaciones pertinentes para conocer la identidad de esta persona. Pues está acordonado el punto, no hay paso para los vecinos de la zona, pues únicamente si usted circula por este punto, pasa caminando, pues lo mejor es que dejemos a las autoridades hacer lo propio. Estamos pendientes, repítenos únicamente, Rubí, la ubicación exacta en donde se descubrió este cuerpo el día de hoy. Así es, Valeria, te comento, nosotros nos encontramos en la calle principal, esquina con camino a ex hacienda a San Juan Tulcingo, en lo que es el conjunto habitacional Loma Linda, cerca de Barranca Onda, Valeria, en la ciudad de Puebla. Ha hecho el levantamiento del cadáver, así que hay que evitar la zona y estamos pendientes de lo que sucede a la una de la tarde, seguramente habrá más información. Gracias, Rubí, buen día. Así es, Valeria, nosotros estaremos pendientes desde el lugar de los hechos, regresamos con ustedes al estudio, muy buenos días. Gracias, Rubí. Pues así las cosas en Loma Linda, pues no circule por la zona, no pase, a ver qué está sucediendo. Ya le dimos la información y ahorita las autoridades están haciendo la parte que les corresponde.